Hola, vamos a dar el paso a la presentación de Dora Tambo, ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, Carrera de Ingeniería Agronómica de La Paz, Bolivia. Tiene estudios de posgrado y diplomado en evaluación de impacto ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, y a su vez es productora de quinoa de la comunidad de Pomani, municipio de Ayuayu, provincia de Aroma, departamento de La Paz, Bolivia. Bienvenida, Dora. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pertenezco a una asociación de productores de quinoa del municipio de Ayuayu, La Paz, Bolivia. En primer lugar, agradecer por la invitación a la organización para ser partícipe en el evento del Segundo Simposio Internacional de Investigación en Quinoa. Bueno, mi persona va a compartir algunas experiencias y expectativas sobre la producción de la quinoa, sobre los conocimientos ancestrales y uso de indicadores naturales en la producción de quinoa. En este caso, como introducción, vamos a hablar netamente sobre los conocimientos ancestrales y uso de indicadores naturales en la producción de quinoa. En la actualidad, el cambio climático, ligado a los fenómenos meteorológicos extremos, en este caso, están provocando alteraciones en el uso de la tierra y en los sistemas de la producción de diferentes cultivos, que son los factores meteorológicos, la helada, la granizada. Existen algunas inundaciones en el sector oriente y en otras regiones. Entonces, para evitar estos riesgos, nuestros antecesores empleaban algunos conocimientos tradicionales sobre la predicción del clima, basados en este caso en los indicadores naturales que aún en este tiempo se va valorando, ¿no? Y además, con este tema de la pandemia que vivimos el mundo entero, nos permite reflexionar este caso. Por otro lado, no solo vamos a hablar en tema de los conocimientos ancestrales, en tema de los usos de indicadores naturales en la producción, sino hay conocimientos ancestrales que siempre van manejando nuestros productores en el campo, en el área rural. Por ejemplo, con este tema de la pandemia del COVID-19, los productores generalmente aplican o manejan como conocimiento ancestral, elaborándose algunas infusiones de extracto de eucalipto o huirahuira. Acá, por ejemplo, tenemos los extractos, la planta de la huirahuira, que ellos generalmente hacen hervir como mate, toman como mate de infusión. Aquí tenemos el eucalipto. Este eucalipto generalmente no se debe hacer secar en el sol. Eso nos indicaba a nuestros padres. Actualmente sigue que debería haberse secado en lugares ambientes, en ambientes cerados, ¿no? En un periódico quizás envolviendo. No seca directamente al sol por el tema de que va evaporando algunos elementos nutritivos. Y para el tema del tos, por ejemplo, el gripe, generalmente a nosotros nos han enseñado a consumir lo que es la naranja quemada, ¿no? Nuestros abuelos y actualmente nuestros padres también. Entonces, y así vamos combatiendo lo que es el gripe, el tos, en las regiones altoandinas, en la región de Bolivia y otras regiones en Chile también, en Ecuador y en otros países, ¿no? Por otro lado, también lo que es la, en esta época de invierno, lo que es la sopa de quinoa con verduras, una sopa caliente para combatir el frío, ¿no? De la helada. Entonces, es como un saber, un conocimiento ancestral que manejan nuestros padres y anteriormente nuestros antecesores, ¿no? Y por lo tanto, nosotros en este caso, como uso de indicadores en la producción de quinoa, generalmente vemos aquellas especies nativas que no solo de las plantas, de los animales y otros, observamos en tema de las, de las, haciendo el seguimiento a estas especies, ¿no? Como clasificación de indicadores naturales, tenemos fitoindicadores. Dentro de este grupo está aquellas plantas y especies nativas propias de cada zona, ¿no? Observamos generalmente la floración, crecimiento, fruto y también la semilla de diferentes especies nativas. Como otro grupo tenemos los zoindicadores, que están los animales silvestres, ya, conforma un grupo de indicadores fundamentales. En este caso, aquí tenemos el famoso lekeleke, más conocido como la centinela de los Andes, el lekechu, el sabio lekechu, y ahí también tenemos el zoro andino, ¿no? Generalmente, en estas especies observamos el comportamiento del mismo animal, la migración y forma y el color de la piel. En este caso, vamos a ver la forma y el color de la piel del huevo del lekechu. Por otro lado, tenemos otro tipo de, otro grupo de indicadores. En este caso, indicadores astronómicos, que está el brillo de las constelaciones. Generalmente, esto observamos en los meses de junio a julio, época de invierno, en las noches, ¿no? Y las estrellas y la fase de la luna, que es muy importante hoy en día, que están revalorizando los jóvenes de nuevas generaciones. Que es muy interesante la fase de la luna implementar en la producción del ciclo agrario. En este caso, por qué va relacionado con la fase fisiológica de la planta. Y por otro lado, tenemos los indicadores meteorológicos. El viento, la nube, la nevada y el arco iris también, ¿no? Es un indicador. Y más otro lado, tenemos también algunas fiestas o creencias, que podríamos decir, que generalmente en las comunidades se emplean como costumbres, ¿no? Que cada año van valorando esta costumbre, estas creencias. Como objetivo, vamos a hablar sobre, vamos a dar a conocer la importancia de los saberes ancestrales y locales para la revalorización de la cultura. Por otro lado, vamos a hablar sobre cómo identificar los indicadores naturales más utilizados por productores en la producción del quinoa y otros cultivos. Finalmente, se realiza el seguimiento a los principales indicadores naturales. Bueno, hablando sobre la importancia e identificación y uso de los indicadores principales en los diferentes cultivos y principalmente en el cultivo de la quinoa, acá tenemos el pronóstico de la tola, que es una especie nativa, más conocida en idioma nativa aimara, su putola. Esta especie pronostica la época de siembra y lo que son las heladas, factores meteorológicos. Generalmente, esto podemos observar en los meses de agosto, septiembre, octubre, ¿ya? La época de siembra pronostica, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en la foto, si la tercera floración de la tola ha sido quemada, eso significa que la tercera siembra de la papa y otros cultivos no estarán bien, será afectada por la helada. Si bien la primera y segunda floración de la tola ha terminado bien, eso quiere decir que la primera y segunda siembra de la papa y otros cultivos, en este caso de la quinoa, va a estar bien, por lo tanto, no será afectada por la helada. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los indicadores están diciéndonos, adelanten las siembras. En este caso, la primera y segunda siembra va a ser año productivo, ¿no? Para esto, nosotros generalmente realizamos un seguimiento fenológico en la tola. No solo vemos lo que es la etapa de la cloración de esta especie nativa, sino desde crecimiento vegetativo, botón floral, cloración, hasta la producción de las semillas. Hacemos un seguimiento, ¿no? En diferentes comunidades. Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos que se han realizado en una investigación, ya haciendo un seguimiento. Por ejemplo, ahí tenemos en la foto igual, la primera floración y la tercera floración, se han encontrado unas flores marchitadas. Y eso nos indica que la primera y la tercera siembra no va a estar muy bien, pero sin embargo, la segunda siembra, y además la floración de la tola en la segunda siembra está mucho mejor. Entonces, era el segundo año productivo. Bueno, perdón, era el año productivo con una segunda siembra, ¿no? Esto en la gestión 2018-2019. Por otro lado, tenemos el pronóstico y seguimiento de la llareta, más conocido como pota, ¿ya? Esto generalmente, esta especie nativa igual pronostica la época de siembra. En este caso, y la producción de la quina. Más es el pronóstico de la quina. Si bien esta especie llega a florecer en los inicios de septiembre, nos indica que va a ser la primera siembra, o sea, hay que adelantar la siembra de la quina. Y así sucesivamente, ¿no? Y en tema de la producción, si observamos una mayor cantidad de flores en la llareta, como se observa en la foto, eso nos indica que va a haber una buena producción de quina. Por lo tanto, los productores, como mi persona, nos ponemos alegres, ¿no? Que, sabiendo que va a haber una buena producción de quina, nos ponemos las pilas también, ¿no? Para continuar trabajando con el tema de los labores culturales de lo que es el cultivo de la quina. Otra especie es la festuca. Es una especie nativa que generalmente más consumen los ganados camélidos, vacunos y ovinos. Y esta especie pronostica igual la producción de la quina. Y observamos a inicios de septiembre a octubre, incluso hasta noviembre. Y en esta especie generalmente nosotros observamos la panoja de la festuca, ¿no? Cuando al momento de realizar la cosecha, al momento de recolectar la semilla, vemos que tiene una mayor cantidad de semilla, eso nos indica que va a haber una buena producción de quina. Si es de lo contrario, va a ser una producción mínima de la producción de quina. Dentro de los indicadores animales, en este caso, tenemos al sabio lequeleque, que anteriormente hablábamos más conocida como la centinela de los Andes. Es una especie nativa igual que está ahí sobrevolando en los meses ya de septiembre a octubre a noviembre. Generalmente nos pronostica las precipitaciones y producción de diferentes cultivos. En este caso, no solo de la quina, de la papa, de otros granos andinos más, ¿no? Donde pronostica, en este caso, las precipitaciones. Cuando este ave pone huevos por encima de algunos surcos, ¿ya? Por encima de algunos surcos, pone huevo. Eso quiere decir que va a ser año lluvioso. Y ya, por eso es un sabio lequeleque, sabe que va a ser un año lluvioso, entonces pone por encima nomás los huevos, para que no le ataque, en otras palabras, o no se le lleve el agua, ¿no? Los huevos. Y si pone en un lugar planicie lequeleque el huevo, eso quiere decir que va a ser un año seco. Es muy interesante, ¿no? Este sabio lequeleque nos pronostica el tema de las precipitaciones de esa manera. Y por otro lado, también el color intenso del mismo huevo. Si es un verde intenso, eso nos indica que va a ser año productivo. Si es de lo contrario, no. Y además, la cantidad de los puntos negros que ahí tiene, si son puntos negros más grandes, eso nos indica que va a ser año productivo de papa. Si es menudo, va a ser año productivo de granos andinos. En este caso, la quinoa, ¿no? Si es de ambos, grandes, medianos y pequeños, nos indica que va a ser año productivo de papa, de granos andinos y otros, ¿no? Y generalmente, nosotros igual hacemos un seguimiento a esta especie. Ya observando si el nido está encima de los surcos, el color del huevo, si es verde opaco, claro, o es verde intenso, desde el mes de septiembre a noviembre, ¿no? Pasado eso, ya entra otra etapa de incubación. Por otro lado, tenemos otro pronóstico que es la pupa de la ticona, más conocida como okara, que significa sordo, ¿ya? O también más conocida en otros lugares como guauaquiru, como es una pupa de una lepidóptera en la ticona, que es una plaga también del equino, ¿no? Guauaquiru, ¿por qué? Porque se nota como está envuelto como a los bebés. Entonces, por eso lo dicen otras personas en otras comunidades guauaquiru. Generalmente, pronóstica la producción del equino para el próximo ciclo agrícola. Y esto observamos en la época de cosecha de abril, mayo, a junio, en la época de cosecha de papa, donde nosotros debemos agarrar a la pupa, como se observa en la foto, y consultando de la siguiente manera, pero en idioma nativa, ¿no? Okara, marán, jupás, humát, pocoscani. Entonces, eso podemos decir, okara, al año siguiente la producción de quinoa va a estar bien, así, ¿no? Y entonces, si tiene un movimiento circular intenso esta okara, eso indica que nos dice que va a haber una buena producción de quinoa. Si es de lo contrario, va a ser, no va a ser un año productivo de quinoa. Entonces, es muy, parece, pareciera ser chistoso, pero es un indicador que nos indica la producción de la quinoa. Por otro lado, también tenemos aquí la lombriz, ¿no? Más conocido como celco, o también lo dicen chuca-chuca. En este caso, observamos en los meses de ya inicio de la época de lluvia, generalmente septiembre, octubre, hasta diciembre podemos ver, ¿no? Donde generalmente en la superficie del suelo vemos un montón de tieritas que botan las lombriz, una cantidad, un montón grande, podríamos decir. Eso nos indica que se va a hacer un año productivo de quinoa, va a haber quinoa. Si es poco, por cantidad de tierra. Si vemos poca cantidad de tierra que bota sobre la superficie del suelo, entonces eso nos indica que va a haber poca quinoa, ¿no? Por otro lado, también tenemos otro grupo de indicadores, el pronóstico del viento. Generalmente pronostica las precipitaciones, ¿no? El viento pronostica si va a haber lluvia, mucha lluvia o no. Por ejemplo, en el año 2018, los vientos eran intermedios, generalmente ya en los meses de mayo a junio, ¿no? Y de igual manera en ese año las lluvias eran adelantadas, ¿no? Entonces eso nos indica el pronóstico del viento. Que hoy en día, en la actualidad, cualquier rato ya se ventaron con este cambio climático y todo eso. Generalmente en el mes de agosto se veían los inicios, levantaban los ventarones, ¿no? Pero hoy en día ya se ve generalmente en mayo, a veces en junio, julio. Entonces eso también hay que observar el viento. Por otro lado, tenemos aquí la nube. Ya esto observamos generalmente en los tres primeros días del mes de agosto. Es donde se basa generalmente mi papá actualmente maneja este pronóstico de la nube. Si el primer día y el segundo día del mes de agosto amanece cielo despejado o sin nube, eso nos indica que será un buen año, ¿no? Y la primera siembra y segunda siembra va a ser buena. Si el tercer día amaneció con nube, como se ve en la foto, y con nieblina, esto indica que la tercera siembra será afectada por la hermana. No solo el cultivo de la quimbo, esto va a afectar a los otros cultivos de papa, entre otros cultivos que tenemos en el área productiva, ¿no? Por otro lado, también la nevada, igual pronóstica lo que es la siembra, ¿no? Si llega la, si las nevadas son iniciales en junio, julio, la primera siembra va a ser, o sea, avisa las primera o segunda o tercera siembra, ¿no? Por otro lado, tenemos también el grado de confiabilidad de los indicadores naturales. Generalmente, hasta la gestión 2000, hasta el año 2000, un 98% de los agricultores confiaban, en este caso, los indicadores naturales. Hoy en día, en la actualidad, ya solo un 60% hasta incluso un 80% dependiente de cada región confía en los indicadores naturales, ¿no? Además, hoy en día ya es olvidado con la nueva generación, los jóvenes, incluso los niños, ¿no? Pero con este tema de la pandemia nos permite reflexionar todo esto sobre los indicadores naturales. Por otro lado, también tenemos algunas tradiciones y creencias, ¿no? Que se realiza y se practica como una costumbre tras año, tras año. Entonces, en este caso, realizando las oastas en diferentes lugares, por ejemplo, acá, se observa más allá, no sé si se observa bien, se observa un toro de una roca y un sapo. Entonces, ahí hacen ofrendas, hacen creencias para que este año sea buen año. O si no realizan estas ofrendas, es que en este año a veces los animales se mueren, o de repente la producción no es buena, ¿no? Y no nomás así nomás se sube, sino es que también se va con algunos cantos, en este caso con las pinquilladas, ¿no? Al cerro. Y por otro lado, también cuando cosechamos unas buenas papas grandes, agradecen a la Pachamama, ¿no? Siempre agradeciendo a la Pachamama, gracias por producir, con esto voy a vivir de esa manera, ¿no? Y también hay algunas fiestas taurinas que costumbre, cada año tras año se va llevando, ¿no? Y como conclusiones, podríamos decir, el uso de los indicadores naturales se está reduciendo por la introducción de las tecnologías en el área agrícola y ganadera. Por otro lado, la falta de transmisión de los conocimientos a las nuevas generaciones y la falta de interés también de los mismos. Los niños ya no quieren saber, podríamos decir los jóvenes, por el tema de la migración, a diferentes departamentos, otros países, por el tema del factor económico. Pero es muy importante, ¿no? Por otro lado, los indicadores de mayor confiabilidad, en este caso es el sabiolequeleque, la ojara, la tola, entre otras, por ejemplo, los indicadores astronómicos. También está en el tema de las nubes que les comentaba. Y por otro lado, el seguimiento a los principales indicadores está en base a los estudios de la fenología de cada especie. Debemos hacer un seguimiento, no solo observar, ¿no? Hacer un seguimiento constante. Como recomendaciones vamos a dar, vamos a poner algunas sugerencias. Tal vez se deben realizar algunos estudios muy detallados sobre estos indicadores, ¿no? El comportamiento de los indicadores naturales. Ya en base al cambio climático en diferentes localidades. Si bien no se maneja al 100%, pero hay que revalorizar, ¿no? Por otro lado, también hay que saber revalorizar los conocimientos tradicionales sobre el uso de los indicadores naturales. No solo esto, sino en tema del mismo consumo de las especies nativas, en tema de las vestimentas y otros, ¿no? Por otro lado, se recomienda apoyar con el conocimiento y uso de indicadores en la educación, en las escuelas, tal vez en colegios. ¿Por qué no? Podemos decir en las universidades, aquí en Bolivia, en la Univol, quechua, Univol, Aymara, se va practicando este tema de los conocimientos ancestrales, ¿no? Por otro lado, también realizar un nuevo calendario agrícola basado en los indicadores naturales, por el tema de que hay ya algunas modificaciones o cambios, ¿no? Y bueno, entonces espero que les haya gustado esta disertación sobre los conocimientos ancestrales más que todo. Y hay mucho por hablar, ¿no? Y agradecer por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Una excelente presentación de los saberes ancestrales en Bolivia. Agradecemos nuevamente tu participación y daremos paso a la sesión de preguntas. Muchas gracias.